Veo que hay mucha gente referente como disertante y como organizadores, así que bueno, esto tendría que resultar muy prometedor y más que valioso para la ciudad. ¿Y en su caso particular, cuáles son algunas de las problemáticas o de las necesidades que se podrían estar planteando? Bueno, algunas soluciones tecnológicas que hacen falta desarrollar a nivel local y sobre todo la inserción de los distintos actores de la sociedad regional para el desarrollo productivo. Yo creo que eso es lo más importante que trae este tipo de eventos. Hablo de la PyME porque en mi caso soy propietario de una PyME. La PyME está en la búsqueda de nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevas formas de hacer negocios, nuevas tecnologías para ser más competitivas y bueno, esto parte un poco de todo eso, la reconversión que tienen que hacer las empresas medianas y pequeñas para poder seguir siendo competitivas en un mercado que cada vez va a ser más competitivo. Mencionaba recién que usted integra la Comisión del Parque Industrial de Río Cuarto. ¿Cuáles son algunas necesidades que se están planteando? Bueno, el Parque Industrial de Río Cuarto también está en un 90% formado por PyME. y también está buscando hacer pie en este cambio de modelo económico y obviamente que todas estas cosas van acercando lo que es la tecnología y la ciencia a que las empresas puedan seguir generando el trabajo que vienen generando hasta el momento. Por último, Gustavo, ¿cómo ves la articulación, la relación con la Universidad de Río Cuarto? Yo creo que está evolucionando a buen ritmo. Había tiempo atrás a lo mejor un escenario un poco más lejano entre la Universidad y las empresas PyMEs, pero bueno, ahora se ve que todos estos eventos y por parte de la Universidad también están realizando muchos acercamientos para conocer la problemática de las empresas. Así que bueno, vamos a una integración de todos los actores de la sociedad que es lo que va a traer, digamos, las condiciones para que todo el entorno pueda seguir progresando.